Detrás de ti, no puedo seguir Viendo el instrumento que usa tu cuerpo Para sentir lo que es el placer Compartiendo la piel y de tus pensamientos Soy el pasatiempo, pero eso no No puede ser, y es que no puede ser Que solamente sea el vino que calma tu ser Que todo el tiempo haya vivido divirtiéndote Como el juguete preferido que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir consintiéndote Esos caprichos sin fingir que me siento bien Pero otro día junto a ti no viviré No viviré detrás de ti A que sufra, mamacita Sabes mentir sin compasión Jugando fríamente, hiriendo cruelmente Un corazón, y ahora de estar a tu lado Me siento cansado, pero estallo por dentro No pierdo más tiempo Porque esto no, no puede ser Porque esto no, no puede ser Y es que no puede ser Que solamente sea el vino que calma tu ser Que todo el tiempo haya vivido divirtiéndote Como el juguete preferido que quieres tener Y es que no puede ser Estoy dispuesto a no seguir consintiéndote Esos caprichos sin fingir que me siento bien Pero otro día junto a ti no viviré No viviré detrás de ti